Fuiste culpable, también rey No es nada bueno, vos no supiste ver Ya no te juzgues, él ya se fue Si nunca te quiso, y lo sabes muy bien Fuiste culpable, también rey No es nada bueno, vos no supiste ver Ya no te juzgues, él ya se fue No es nada bueno, vos no supiste ver Ya no te juzgues, él ya se fue No es nada bueno, vos no supiste ver No es nada bueno, vos no supiste ver No es nada bueno, vos no supiste ver No es nada bueno, vos no supiste ver